La gente, de verdad Y aquí estoy atrapado en la... What? ¿Dónde estoy? Pero ¿dónde estoy, gente? ¿Cómo funciona ahora? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Yo soy Tilex, para quien no me conozca Y estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker World Engine Pues os voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a jugar A niveles, bueno, más bien, vamos a cazar Bugs del juego, ¿vale? Pues como todos saben, salió la nueva versión 3.2.1 Que es como un patch de la 3.2.0 Vamos, que no es una versión tampoco muy grande Pues básicamente lo que han hecho es arreglar cosas, ¿vale? En plan, arreglar un fallito, fallos que tenía el juego También quiero que lo de agregar el HD No sé si lo habían creado de la 3.2.0 No lo sé, la verdad Pero lo que sí que me he enterado es que rocas estas picuden, ¿no? En plan, tipo, de la roca de pinchos, ¿no? Que hace así, ¿no? O sea, no sé cómo explicarme Lo que han hecho es que puede romper más bloques a la misma vez O sea, que había veces que lo que hace es que rompía un bloque Y se iba para arriba Pero ahora puede romper varios bloques Bueno, gente, pues no me voy a enrollar mucho con esto, ¿vale? Porque supongo que ya esto lo sabréis Pero bueno, pues estamos aquí otra vez de vuelta Como siempre a full Porque está en tiempo de época de exámenes y tal Y, pues, gente, hay que... Le he intentado buscar... Bueno, sigo estando en la época de exámenes Pero le estoy intentando buscar al hueco Para hacer vídeos que lo que me gustan Estamos a nada A nada A nada de nada Nada de nada De verdad Para los mil suscriptores Así que, por favor, te pido que te suscribas al canal Que estamos a nada, gente A nada de nada Nada de nada Y se agradecería muchísimo que te suscribas Si no lo estás Y también que le dieras un fuerte like a este vídeo Para más Así que, gente, si me permiten Vamos a pulsar aquí Jugar niveles mundiales Aquí aparecen los niveles de siempre Pero nosotros vamos a ir a lo que vamos, gente Nombre de nivel Bugs O sea, vamos a buscar a Cintalcal Bueno, mira, vamos a buscar Bugs con... Sin ese Pero para que sea más detallado Bueno, pues vamos al primer nivel Hecho por Henry Leon BR ¿Vale? Que es un nivel que se llama Bugs No ha superado a nadie No, no, al contrario Ha superado a gente Pero no ha habido ninguna muerte Eh, vamos a ver si es un Bugs o no Así que, gente Vámonos que nos vamos Vale Llega la beta sin recibir ningún daño Me la quise expor, ¿eh? Vale Me he quedado sin palabras La verdad, ha sido todo muy rápido Así que, gente Efectivamente Siga habiendo bugs en esta nueva versión Ostras Me quedo a tu rayado, tío Si ha sido en plan ¿Cómo coño se hace esto? De repente Eh, suelto Suelto el muelle Miro para abajo Me teletransporto hacia abajo Nada, cositas random Muy buen nivel Me ha gustado mucho, ¿verdad? Un buen bug No está ni tan mal Ha sido corto, pero Nada mal Así que, siguiente Este es el siguiente Bugs Hecho por David08 Vámonos que nos vamos Creo que pone ahí 100 muertes, tío O sea, no lo sé, bro Vale ¿Esto qué? ¿Es casi lo mismo? ¿O cómo va la cosa? ¿Qué? ¿Qué? O sea Vamos a ver, vamos a ver Un momento Vamos a darle otra Bueno, empezar O sea, que no tiene nada que ver el muelle En plan, yo me pongo aquí Le voy a agacharme ¿Cómo es esto? ¿Por qué no me funciona ahora? ¿Por qué no me funciona, gente? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Y ahora me funciona? Gente, yo no entendí nada De verdad Si alguien sabe lo que ha pasado Que me lo explique en los comentarios Porque no tengo ni idea, la verdad Bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí pareces cosas muy normales ¿Vale? Bueno, aquí hay una tubería muy normal Y... La tubería como que está fusionada con el suelo ¿O soy yo? No tengo ni idea, la verdad Pero otro nivel Uy, camina para adelante A ver, a ver, ¿qué es esto? Eh... Vale, aquí hay un topo Caminar para adelante O sea, ¿pero cómo que caminar para adelante? En plan canami... Canami... O sea, calaminar Caminar normal ¿O cómo va la cosa? ¿Por qué hay una flecha que bajo, tío? Cabrón Bueno, what the fuck No entiendo nada, tío Pero este nivel es un poquito raringuo La verdad, raringuo Aquí hay muchas cosas que pueden pasar Aquí hay nubes Eh, vale, aquí no veo ningún bug O sea, dice que camine para adelante Pues bueno, pues le vamos a hacer caso Y vamos a caminar para adelante Bueno, va bien, vamos a correr Para no perder el tiempo que esté Eh... Vale, aquí no ha pasado nada, chavales No sé qué tipo de bug es este Pero... No sé No hemos completado nivel y ya está Pero bueno, no ha habido ningún bug Que es lo que queremos en el vídeo Buscar Bug extraños 3.2.1 Vamos a ver los extraños de este bug Vale Eh... Eh... A ver, ¿qué es esto? Eh... Vale, what? Esto, como que la roca picuda Esta se ha quedado pillada Y esta como que se ha quedado atrancada ahí ¿Sabes? Pues sí, la verdad que es muy extraño Sinceramente Bueno Ah, claro Si volvemos para atrás Como que se reinicia Este se reinicia Pero sin embargo Este se va más para abajo Yo no entiendo aquí nada, gente De verdad No entiendo nada Bueno, pues vamos a ver Lo que hay más por acá Eh... Vale, aquí pasa algo Sí, como que la nube ahí se laguea un poquito No sé Pero vamos Una cosita borrará Vale, tengo miedo Porque supone que estos bloques Deben seguir una escalera En plan una escalera Pero que no haya huequecitos ahí en la esquina Vale, así que... Sí, efectivamente es un bug Vale, y esto Con que capaz Toma para arriba Tras ser disparado por el cañón Yo, gente, de verdad Que no entiendo nada Vale, esto era lo de agacharse, ¿no? ¿Eso era así? Pero ¿cómo es eso, tío? O sea, no lo entiendo En plan, es agacharle sin más Y de repente Ocurre la magia Vale, aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo irme para arriba o algo? Vale, vamos a intentar irnos para arriba ¿Qué pasa, Mario? Que no quiere correr Ah, vale, ahora Vale, yo creo que arriba no podemos subir Vale, ¿qué pasa? ¿What? Yo no entiendo nada, gente ¿Esto qué pasa? Se queda como he pillado Vale, esto es un nivel lleno de bugs Vamos, llenísimo de bugs Vale No estoy entendiendo nada, gente De verdad ¿Y aquí estoy atrapado en la... ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Pero dónde estoy, gente? ¿What the fuck? ¿Pero qué? Eh... Vale, yo no entiendo aquí nada, gente Aquí se termina el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos Venga, adiós No, hombre, que no Que todavía queda, gente Que todavía queda de vídeo No nos vamos todavía Estoy escuchando todavía Alternidad al nivel Ah, que sigue escuchando Todavía estando aquí En la patada de niveles mundiales Sin estar en el nivel No me digas ¿Que voy a tener que reiniciar el juego? ¿What the fuck? No, espérate un momento Espérate Eh... Bug Spectrum Venga, vamos a jugar a este No me digas que sigue escuchando de fondo, tío Pero esto ya es un... Es un lag, tío O sea, es un bug ya del mismo juego, tío Del sonido Vale, este nivel parece que está bien Pero que es que son esos sonidos muy muy buenos, gente No vamos a salir del juego Porque si no No nos podemos Tío, o sea, hay bugs de todo tipo La gente se aburre mucho, tío En plan... Tipo, para probar las mecánicas Eh... Donde tienes que poner al personaje Para que de repente se produzca la magia De nuevo bug extra Vamos a poner un... Verá, un nivel que tenga un título bastante llamativo Pero un Cometanica Push... 30 segundos A ver, ¿qué es esto? Un espirra normal de 30 segundos, ¿no? Vale, vamos corriendo para acá Eh... Vale, aquí parece que no hay ningún bug, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, claro, aquí hay que saltar así, ¿no? ¿Pero cómo se hace eso, tío? Nope, nope ¿Cómo se hace? O sea, es que me sale cuando le da la gana, tío Le da la gana al juego Vale, eh... ¿Pero por qué no me sale ahora? ¿Por qué no me sale, gente? ¿Por qué no me sale? Eh... Vale, esto Por lo que parece, parece O sea, pasa cuando le da la gana En plan, yo hago así Y no me funciona ¿Qué? Yo no entiendo nada ¿Pero por qué no me funciona, gente? ¿Por qué no me funciona? Si te lo he hecho Eh... A ver... SMWebux SMWebux Off-On Vale, aquí Colosoft, ¿no? La verdad es que hay muchísimos bugs, eh Interesantes Bueno, pues bueno Este es un nivel normalito así Sí, tío Pero este es el de agacharse Que yo no sé cómo se hace ¡Pero y aquí me funciona! ¡Y aquí me funciona! Claro, lo mejor porque hay que mantener pulsado para abajo A lo mejor es por eso, tío A ver... Espérate un momento Lo vamos a intentar otra vez Vale, yo voy aquí de normal, ¿no? Claro, eso no funciona ¡No, espérate, ya no! ¡What the fuck! Pero si me ha salido O sea Por lo que parece, chavales Les sale cuando le da la gana No entendí O sea, le sale cuando le da la gana Vamos a probar otra vez el speedrun A ver, yo me voy aquí de normal corriendo, ¿no? Y aquí Supone que debe de funcionar ¿Vale? A ver Ahora Vale, vale Pero ahora no me funciona Vale, vale Es que hay que mantener Para abajo Y hacia el lado Donde están situados los bloques Vale, vale, vale Por ejemplo, aquí nos mantengo a la derecha Que a la izquierda Vale, vale ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo! Vale, entonces nos vamos para acá Vale, tiramos ¡Ay, no, tío! Tiramos Y ahora tiramos el caparazo para arriba ¡Ostras, parece que he hecho un midday, eh! O sea Da la perspectiva de que he hecho un midday, ¿eh? Por cierto, ¿se puede hacer midday en el Mario Maker Worldwide? Dejádmelo en los comentarios Me estaría interesante, la verdad Si se puede hacer Lo trataría de aprender No, mira Me he salto a esa moneda ¿Pero qué? Ahora no me funciona Ahora no me funciona ¿Cómo puede ser eso? Hay que coger como carrerilla Me vamos para arriba Mira, no pasa nada No, mira, da igual Me he olvidado de la moneda Al menos voy a tratar de investigar el nivel Esto hay que venir corriendo ¿Y qué hacer así? Vale, vale Hay que venir corriendo Pues si no vienes corriendo Por lo visto no funciona Porque cura alguna magia Que no lo permite ¿Vale? Ay, no, tío El tiempo Mira qué guapo Se ve en HD, bro Se ve en HD aquí En plan Desacabado el tiempo Pero me recuerda Mucho de Super Mario Brosu, tío En plan Me sabéis que ponen en Mario Brosu Tío, no me lo puedo creer ¿En serio, bro? ¿La moneda esa me la salto? No Es que funciona cuando quiere, tío Funciona cuando le da la gana ¿No? ¿Por qué no me funciona? No me lo puedo creer, bro Por favor, que no sea tiempo justo Bueno, entramos en la puerta Pero que va No, no, tío Ni de coña, ni de coña No Vale Ahí la tubería Yo creo que directamente Me llevaría a la meta Vale, vale, vale Pues ya otra vez Venga, vamos Vamos, gente Vamos, vamos No ¿Por qué no me funciona ahora? Ahora Vale, vale, bien Pasamos por la puerta Vamos que nos vamos Así Vamos para arriba Entramos en la tubería Uy Justo el último bloque Vale No hay tiempo juntos Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Nivel completado Oye, pues su boom Me ha gustado mucho, eh Lo de plan, tipo, detrás Pasado los bloques, está tela de guapo O sea, imaginaos, gente La de niveles que se puede hacer Con ese tipo Con ese truco, eh Más que nada Eh No son bugs Bueno, sí Son bugs, claramente Eso es lo que me refiero Que son bugs Plan tipo de teletransportación Eso es la verdad Que me gusta muchísimo Así que, pues, gente Pues vamos a jugar Al último nivel ¿Vale? Para que Dios no se haga tan largo Recuerda darle un fuerte like Suscribirse al canal Para más vídeos, ¿vale? De manera que igual ya hay Y de más cositas, ¿vale? No me pertenece temporal Vale, ¿esto qué es, tío? ¿Cómo que no me pertenece temporal? Este lo hemos jugado antes, ¿vale? Vale Parece que sí Esto es otro bug A ver de qué va Vale, me pido aquí la flor de fuego Y, claro Tengo que saltar Entonces Vamos para acá Normal Pero andando con el Mario Vale, nos pillamos la flor de fuego Yo creo que Claro, y hacemos así Ah, pero Pero what the fuck Tío, o sea ¿Cómo he llegado hasta ahí, bro? O sea No puedo nadar agachado, tío Es que no puedo, tío ¿Qué? ¿Es algo por ahí abajo? Vágicamente No tengo nada No tengo nada, chavales Pero sinceramente Está muy divertido, ¿eh? Ah, ya la meta No, ya se acabó rápido Sí La verdad que gente Y se puede llegar a hacer Unos niveles En plan, unos nivelazos Es un tipo de bug Hombre, claro Si no fuesen tan corto Pues, hombre Lo suyo es que fuera un nivel En plan Recopilación De todos los bugs De Super Mario Maker 1 En plan, que sea un poquito larguete Pero bueno, no pasa nada La verdad que Ha estado muy bien Así que, bueno, chavales Pues ha sido el vídeo de hoy Recuerda darle un fuerte like Suscribirte al canal Para más Super Mario Maker 1 Y muchísimo más Contenido Que estoy segurísimo Al 100% De que te va a gustar, gente Estoy empezando muchísimos vídeos Para el futuro Así que ya saben Aprovechen y darle Al botón de suscribirse Para no perderse mis vídeos, gente De verdad Es un segundito de vuestras vidas No es nada Y pues bueno, chavales Pues si quieren que juegue Más niveles tipo bugs En plan, cazando bugs De Mario Maker 1 Ya o lo que sea Dejarme en los comentarios Y también si queréis Que pruebe algún bug De lo que sea También me lo describís Ahí bien en el comentario También lo podéis publicar Por mi serie de Discord En el apartado de ese web En la categoría Podéis publicar en plan vídeos Tipo tutoriales De cómo se hace bug Para que yo lo pueda hacer En un próximo vídeo También me pueden dejar Ahí sus niveles y tal Vamos, que está todo muy bien Organizado y descrito En el serie de Discord Así que chavales También recuerda Seguirme en mis redes sociales Instagram y Twitch Que hago directos en Twitch Así que gente Recuerden seguirme también en Twitch Y pues nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al urbanizar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!